Pesanjas grises en que vivieron planos de un poquito de peces en la familia de los pesanjas. Bueno, vienen muchos busos a Cozumel a explorarlos. A recientes vienen a ver las criaturas marinas. Y bueno, esto porque estamos dentro de la segunda barrera de arrecifes más larga del mundo, que comienza desde Cancún hasta Honduras, 1.200 kilómetros aproximadamente de arrecifes dispersos. Esto del museo pues comenzó hace muchos años cuando vino el señor Jacques Custó a hacer documentales de la vida marina Cozumel. Y bueno, gracias a él se dieron a conocer estos arrecifes de todo el mundo. De hecho, él llamó los arrecifes las ciudades submarinas. En aquel entonces, imagínense, la gran variedad de criaturas que había antes de todos estos problemas ambientales, contaminación, calentamiento global y sobrepesca. Bueno, a lota de pesanjas, se han ido a explorar la reformación de la marina Cozumel para explorar la reformación de la marina Cozumel porque estamos dentro de la segunda larga barrera, la barra de mesoamericana. La barra de pesanjas empieza desde Cancún hasta Honduras, 621 kilómetros. No te estoy prisionos. Se empieza en los 60 años, cuando se va a investigar y diver, Mr. Jack Sustó, se vino a la isla y se hizo un maripolismo, y se hizo un maripolismo para el mundo. Es un black durgon, un calafate, colangato, un calafate, un calafate, un calafate de un limón, por el calafate de un calafate.